Ponemos al servicio de la seguridad la tecnología para cuidar a más de 1.300.000 argentinos y argentinas que usan los trenes todos los días. Vamos a tener 5.500 cámaras, vamos a tener un tótem de seguridad en cada estación. Y hablábamos de la diferencia, ¿no? De un gobierno que pone cámaras para cuidar a la gente en las estaciones y en los trenes. Y otro gobierno que ponía cámaras para espiar a sus propios funcionarios. Y la enorme diferencia que representa usar la tecnología para cuidar la vida de los argentinos y las argentinas. Que en cada celular de cada usuario del tren tengan su botón de pánico conectado al 911, conectado a 5 centros de monitoreo, en Constitución, 2 en retiro, uno en Matanza y otro en ONCE. Es importante entender que cuando Argentina negocia sus deudas y lo hace con firmeza, es porque elige qué pagar o qué priorizar. Cada peso que ahorramos en el pago de deuda es un peso más para generar conectividad, inversión en infraestructura, trabajo para los argentinos y crecimiento y desarrollo económico. Y ese tiene que ser el objetivo de nuestro gobierno y tiene que ser el objetivo de todos los argentinos. Crecer para cumplir con nuestras obligaciones a partir del crecimiento y no del empobrecimiento y no del empobrecimiento de todos los argentinos. Gracias.